¿Qué es la Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia? Los aspirantes a ocupar cuatro cargos de consejeros honoríficos y el de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, coincidieron en que éste necesita una reingeniería a nivel administrativo y operacional, así como en transitar hacia un modelo de gobierno abierto. Asimismo, los comparecientes en el primer día de entrevistas, defendieron la autonomía e independencia de los órganos autónomos para ejercer libremente sus facultades, así como la búsqueda por eficientar y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Acceso a la Información. Cascada de nombramientos. Se avecina en el Senado en este sentido, el aspirante José Guadalupe Luna señaló que sólo el 6% de la población ha realizado una solicitud de información a través de esta plataforma, mientras que cerca del 84% no tiene la mínima intención en hacerlo, debido a que considera este ejercicio innecesario e inútil. Tenemos que darle utilidad. Social al derecho, aseveró José Guadalupe. Tanto Lucero Romero Mora, como Javier Santiago Castillo y Daniel Balboa Verdusco, criticaron la burocracia al interior del organismo de transparencia por lo que se pronunciaron por eficientar los recursos a nivel operacional y En su estructura organizacional, nos encontramos con actos burocratizados en los que pareciera que se quiere cansar al solicitante para no entregarle la información, criticó Lucero Romero, mientras que Javier Santiago enfatizó que se debe consolidar un órgano, nutriente de la institucionalidad democrática y no de la insularidad burocrática. En este sentido Balboa Verdusco instó a realizar una reingeniería en materia organizacional y presupuestal, pues consideró que existen duplicidades en cargos, así como en las secretarías al interior del INAI. Asimismo, Los aspirantes se mostraron en favor de la instalación de un modelo de gobierno abierto, en el que la ciudadanía pueda tener mayor participación e involucramiento en la política de México y en el cual se le dé certeza a la ciudadanía en la protección de sus derechos de transparencia, acceso a la información y a la protección de datos. Igualmente, los aspirantes coincidieron en incluir un lenguaje ciudadano en las resoluciones y solicitudes de información que se genere por parte de la ciudadanía, así como por una mayor coordinación entre los órganos locales y el federal. Por ello, la candidata Yoyi García afirmó que debe de generarse una plataforma nacional amigable. Para los aspirantes, Alfonso Raúl Villarreal y Ana Josefina Bello, es necesario instrumentar acciones que impulsen el resguardo de los derechos de los mexicanos, en los que se contemplen la especial atención a los datos de menores y jóvenes, así como la procuración de estos con un enfoque de derechos humanos, como consideraron ambos.